La fuente de Atlético Mineiro, imagino que es, ¿no, Juan Pablo? Mineiro, sí. Me dicen que no hay interés por un jugador. Bueno, nos mandaron información, ¿no? El tema de la padula Atlético Mineiro, ¿no? Sí, el productor se ha trasladado hasta... ¿Hasta qué ciudad? A ver. ¿Belhorizonte? A ver, a ver, a ver, déjame ver. ¿Belhorizonte? Hola, Laura, boa tarde. Gosto de cumplimiento. Hola, Laura, boa tarde. Hoy, de un tempo. Espero que vos estés ya muy bien. No, no, por... John Pablo Torres, jornalista de Radio Suceso aquí en Lima, Perú. Radio Suceso. Queda por exitosa, ¿no? Exitosa es suceso, ¿no? Claro, suceso es algo exitoso. Es un suceso. Radio Suceso. Polero, no, no, no. Oye, papita. No, no, ya, leí una parte nomás, pero aguántate. Soy con Pablo Torres, jornalista de Radio Suceso. Ah, no. No, no, no. Es historialista, ponga, escúchame. Tú sabes que una vez yo tuve una comunicación... Yo tuve una comunicación cuando trabajaba en el Estudio Bravo, que tenía dirección Paseo de la República, en 1705. Y desde Francia, me dio una respuesta por una cuestión de patentes, y ponían Rú de la Liberté. Claro. Rú es calle. Y ahí la Liberté. Paseo de la República. La República Liberté. Mancha. Mancha. Claro. Rú de la Liberté. No, esto ni la eres yo, ¿no? Rú. No, hijo. Rú de la Liberté. En Francia, paseo de la República. Qué buena. Claro. ¿Puedo continuar leyendo o no? Sí, sí, sí. No, no, pero depende de... ¿La renta no quiere? Se va a molestar, ¿ah? Sí, pues, no sé si se ha molestado. No, yo creo que no. Cinco minutos más, ¿ah? El partido. ¿Se puede o no se puede? Levanta el dedito. Radio suceso, ¿eh? Ah, ya, ya. Ok, ok. Le, después de la información ha trabajado el productor. No, ya me levanta el dedito. Ya, a ver. Ya, señor. Escrevo, le, pues, llegó la noticia. Tírala. 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 Es un fosante. Déjalo. Están contando información, señor. Ya, después del tiro libre. Después del tiro libre. Ya. Ya está. Saca de meta y ya. No, no, ya. El partido, el partido, el partido, el partido. Radio suceso. Radio suceso, pues. Hace una novedad. Radio suceso, 95.5. Ahora funda una radio suceso. Es un buen nombre, ¿ah? Es un buen nombre. Radio suceso. Sí. Ya, no leo más ya. Ya, ¿y al final en qué quedó? A ver. No sé. Le contestó. Quedó el Rudel al libertad. Laura. Lady Laura. A ver, dice. Lady Laura. Abrázame siempre. Lady Laura. La fuente. La fuente de Atlético Mineiro, imagino que es, ¿no, Juan Pablo? Mineiro, sí. Me dicen que no hay interés por un jugador. Y Papita responde, ¿pero necesita un atacante o no? No es la prioridad en este momento. El club está haciendo, no está haciendo contrataciones, pero sí, es verdad que llamó a tres, dos zagueros, Bianco y Alonso, y un volante, Bernard. He recibido una propuesta. Bernard no es de Brasil. He recibido una propuesta. Bueno. No sé, depende de usted. La palabra la tiene usted. Música de propuesta en vivo, señor operador. Hacer lo que hemos hecho hoy, mañana, en vivo, con la Copa América. A las siete de la noche. Sí, yo te dije que sí, normal. Sí, sí, sí y sí. Ojalá que... O sea, lo que hemos hecho hoy día. Como diría... No transmitirlo, sino reaccionar. Y en par descanse Juanito Iglesias, con quien trabajé más de un año. Hermanito, ¿cómo es? Y el carrito no avanza solo, ¿no? Necesita combustible, gasolina. Necesita combustible para que camine, hermanito. Hermanito, ¿cómo ya tú sabes? Ajá. Ajá.